Feliz y maravilloso mediodía. Acá les tengo una base de zucchini con huevo muy bien aliñadita. La he colocado en un sarténcito y la he suasado por este lado. Por el otro lado me falta suasarla bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un albóndigón de base de zucchini. Entonces, acá tengo la carne guisada con muchos aliños. Se me engañó la cámara. Es una carne asada con todos los aliñitos que ustedes tengan, que ustedes quieran. Entonces, las agregamos acá a esta base para formar el albóndigón. La añadimos acá. Esta me va a quedar muy gordita porque no me quedó la base muy ancha. Ustedes pueden hacer la base de zucchini más delgadita para que le queden más fácil de enrollar. Yo creo que ahorita me van a encartar para enrollarla, pero bueno, ahorita les enseño cómo me quedó. Entonces, agregamos toda esta carne que ya guisamos. Ustedes la pueden hacer de atún, de pollo, de pescado, o sea, del relleno que ustedes quieran. La envolvemos y las asamos por el otro lado. Ahorita les enseño cómo me quedó. Son muy fáciles de hacer. Tienen mucha proteína. Son de mucho alimento. Y es algo muy creativo y muy delicioso para sorprender a tu familia y una forma de idea de almuerzo muy rápido. Dios le bendiga.